La Red de Mujeres contra la Violencia dio a conocer que no hay disminución de los casos de femicidios en el país. Hasta la fecha se registran ocho asesinatos de mujeres, mientras que el año pasado se registraron 71. Aún seguimos luchando en contra de los femicidios, en contra de toda la violencia, en contra de las desigualdades hacia las mujeres y la discriminación en todas las esferas de la sociedad. Y los femicidios, como la violencia más extrema hacia las mujeres, pues siguen disparados. No hay una disminución que podríamos decir. Se están disminuyendo los casos, los femicidios en Nicaragua. Hasta la segunda semana de febrero se registraban ocho femicidios. El año pasado se registraban 71, donde no debería de haber ninguno, ¿verdad? Porque ninguna mujer debe morir a causa del género o por desigualdades sociales. Entonces, la lucha sigue empoderando a las mujeres en sus comunidades, que sean agentes de cambio desde ellas mismas y a otras mujeres, para reducir esta violencia que cada día enluta más las comunidades y las familias nicaragüenses. Mejía dijo que muchas de las víctimas ya habían interpuesto denuncia y que no tuvieron ninguna respuesta. La mayoría, ¿verdad?, de las mujeres, si hacemos una investigación o un registro de cuántas mujeres han denunciado, la mayoría denuncian. Antes, estos no tienen una respuesta, pues, como el femicidio de Marta Robinson, que ella denunció, llamó a la policía y, pues, esto hicieron caso omiso hasta que se encontró con la muerte, pues, porque fue asesinada atrozmente. Siempre preocupa, ¿verdad?, porque las instituciones del Estado deben garantizar la atención de vida, protección a la vida de las mujeres con calidez, con calidad, y no se está atendiendo a la problemática. Por eso es que vemos tantos casos. Y a diario, pues, la violencia cotidiana contra las mujeres es gravísima. No solo los femicidios, sino el acoso callejero, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, el control y esa vigilancia de los hombres hacia las mujeres es a diario, pues. Y si no hay rigurosidad de la ley, pues, obviamente estos casos o las estadísticas se incrementan. Noticias 12, Darlen Tellez.